Nada ocurre por casualidad. No existe un solo elemento sobre la tierra que no cumpla una u otra función, por mínima e insignificante que ésta pueda parecernos. Lo mismo ocurre con el ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué o para qué estamos en este mundo? Tantas conjeturas e ideas hay como personas habitan estas tierras, desde creyentes acérrimos hasta decididos ateos, cada uno con sus principios, y todos ellos más que respetables. Llegados a este punto, tanto unos como otros se dirigen inexorablemente hacia la muerte, y es ésta la que tarde o temprano pondrá a cada uno en su sitio y dará a conocer las verdades o mentiras que de ellas se cuentan. La muerte por sí sola no es el problema. Lo que atormenta nuestras mentes es la idea de perder nuestra esencia, dejar nuestra consciencia y ver cómo nos apagamos lentamente, dejando atrás todos los recuerdos, vivencias y aprendizajes que durante tanto tiempo hemos ido atesorando. Ni siquiera la ciencia ha dado con la tecla exacta sobre qué ocurre cuando el cerebro deja de funcionar. Atisbos llegan, pero nunca se da una respuesta veraz y congruente. Sigo afirmando que nada ocurre por azar, y que todo tiene su porqué. Del mismo modo, lo extrapolo al ser humano, y se me hace, hoy por hoy, muy complicado hacerme la idea de que esta vida, una vez llegada a su fin, se acaba sin más, dejando un recuerdo a los que con vida aún aguardan su momento. Sólo puedo ofrecer conjeturas a la pregunta de por qué estamos aquí, pero aun ignorando parcialmente esta incógnita, sí puedo afirmar que algún objetivo hemos de tener. Quién sabe si en el futuro alguien podrá resolver esta pregunta, o si por el contrario, nuestra existencia es finita y una vez llegado el momento, nos vamos, sin dejar atrás nada más que el recuerdo latente de lo que en su día fuimos.